cocina de armando presenta ensalada bielti con pollo o bielti chicken salad los ingredientes que vamos a utilizar son lechuga o verde mixto para ensalada 125 gramos de tocineta 2 pechugas de pollo 2 tazas de tomate media taza de céleri un cuarto de taza de cebollín 2 cucharadas de cilantro 2 cucharadas de jugo de limón una taza de aguacate una cucharada de salsa inglesa tres cuartos de taza de mayonesa sal y pimienta en una sartén a fuego medio medio alto vamos a colocar nuestra tocineta que está previamente bien cortada bien picadita finita la vamos a cocinar hasta que quede totalmente dorada crispe luego la vamos a retirar dejando en el mismo al sartén el aceite que produjo la grasa que se produce de la cocción de la tocineta para en el mismo aceite vamos a cocinar nuestro los salpimentamos y lo dejamos cocinar hasta que quede dorado que quede crispe y por fuera una vez que esté el pollo listo y las tocineta la vamos a reservar y esperar que se refresquen para hacer nuestra ensalada para hacer nuestro aderezo vamos a mezclar en un bol pequeño la mayonesa con la salsa inglesa el jugo de limón la sal y la pimienta lo vamos a batir vigorosamente hasta que se integre todos los elementos luego en un bol vamos a mezclar todos los ingredientes de nuestra ensalada los vamos a mezclar con cuidado para que quede bien mezclado es importante que si van a usar la lechuga también la corten en trocitos pequeños para que se homogeneice bastante a este punto nuestra preparación está lista espero que les guste la receta que la puedan repetir y sobre todo que la puedan disfrutar en compañía de familiares y amigos si te gustó este vídeo dale me gusta y por favor activa las notificaciones y sígueme en las redes sociales en cocina de armando en facebook instagram youtube y twitter